... Quiero aprovechar este medio para saludar a todos los hinchas, simpatizantes y socios de Club Colonial. Ha sido un año 2018 con mucho trabajo, un año muy intenso. Quiero saludar y también quiero aprovechar este buen momento que estamos pasando en lo institucional y en lo deportivo. Y quiero que todos los hinchas de Colonial y socios, vuelvo a reiterar, levantemos las copas y tengamos un muy buen 2019. Muchas gracias. De la estación de policía General de Enales, quien les habla, su comisario Luis Osmar Lugano, les desea una feliz fiesta y un muy próspero año nuevo. Bueno, en estas fiestas de Navidad y de año nuevo que se aproximan, quiero desearles a nuestros socios de UCI Serpa y a toda la gente en general del distrito de General Enales, un agradecimiento y desearles un muy feliz año que seguimos trabajando con el compromiso de trabajar por y para los comerciantes, las pymes, las industrias del distrito para que sea un distrito mucho mejor. Así que desearles una muy feliz Nochebuena, un muy feliz año y agradecerles por todo. Gracias. 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 Gracias.